Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Con Oportunidad 1424 estamos creando futuro y cambiando el país. Un programa del Gabinete de Política Social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico profesional y escenas de rutas formativas. Donde fomentamos sus valores sociales y apoyamos sus emprendimientos con capital semilla. Oportunidad 1424 es cambio. Conoce más en oportunidad1424.deo Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto por aquí, una mujer agradecida de Dios, esperando que todos ustedes estén bien. Que comenten, que nos ataquen, que digan ahora que somos del PRM, después de la entrevista del señor aquel de Hubiere. Sí. Porque ahora yo soy del PRM. Ellos no cruzan a ellos. Yo era, yo era, yo era fuercita. Sí. Después ya era una danilista, dio libre a uno. Sí. Entonces ahora soy del PRM. Ah, sí. Bueno, pero ok. Aquí estamos, nuestro invitado de hoy es comunicador, productor de televisión, de teatro, de cine. Sí. Actor. Sí, sí. Él es miembro de la dirección ejecutiva del PRM. Y es actualmente el director general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPER. Comparte con nosotros Roberto Ángel Salcedo. Bienvenido. Un gusto. Un gusto. Se dio, se dio. Solo así, mi hermano. Esto es solo así, ¿cómo? En media tour, Manolo. No venga de papelero. ¿Cómo media tour? Media tour político. Uno va a venir aquí nunca, pero nunca. Pero por supuesto que sí, Anabel. Dí que no. Lo primero es que me satisface mucho estar aquí y encontrarme con una amiga de muchos años, que es Anabel Alberto. Yo les reitero hoy aquí mis afectos a Anabel. Que la veo una mujer ya de familia, de hogar, con múltiples labores. Y qué bueno que se ha incorporado, Manolo, contigo a esta dinámica que he tenido oportunidad de verla. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y Roberto, ¿por qué yo te siento así como tan político, esquematizado? No, yo soy. ¿Por qué tú no eres así? O sea, lo que nosotros ya te conocemos, tú eres una checha. Yo no soy. Entonces no venga de que. No, pero ya. No, pero ya. O sea, ya porque tú eres ministro. No, yo hablo al paso. Tiene que ver. O sea, sí, todo. Tenemos 20 años y no nos vemos. Y muchas cosas cambian. Ah, bueno, verdad. También le da. Muchas cosas cambian. A la edad. Porque él me dijo, yo pensé que tú nunca te ibas a casar, por lo que tú decías. Y es verdad. Tú lo decías. Tú lo decías. Sí, tú tienes tres niñas. Yo bendiga. Yo tengo tres niñas. Ay, ay, ay. Miranda tiene 13, Sofía tiene 12 y Jimena tiene 8. Ah, guau. Ya. Unas actrices. Chancletero, chancletero. Sí. Me dicen que no me bebí el ácido fólico. No, que por eso no digo algo. Está buena esa. Roberto, puedes pensar suave. Sí, sí. Cuando tú llegas al Propey, ¿cuántos macos encontraba? Porque una vez se entendió que Nenei como que había dado un tumbe. Decían eso. No, que Nenei. La gente decía, no, no. La gente decía, Nenei y un tumbe. Sí. Es un maco grande que le dan dejan a Roberto Ángel. Nenei arrasó con todo. Mira si encuentra silla ahí. Por ejemplo, cuando tú llegas al Propey, se va Nenei. ¿Qué tú encontraste? O encontraste algo. Por la gente, digo, ¿no? Mira. ¿Qué encontraste? Mira, desde la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. Es un nombre bastante largo. Sí, sí. Ahí se desarrollaban desde inicio. Es una institución que ha venido evolucionando con los años. Primero, desde el decreto 491-12 que le dio origen en el año 2012, era la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, DGP. Todos los programas originales en ese decreto tenían vocación educativa. De ahí se desarrolló Quisqueya sin Miseria y los componentes de Quisqueya Aprende Contigo y todo lo relacionado al tema educativo. Luego de ese decreto se emitió el 546-12 que declaró de alta prioridad nacional el plan de alfabetización. Con la llegada del presidente Abinader en el 2020 y a través del decreto 389-20, se transformó la DGP en lo que hoy conocemos como Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. Propep. Se le dio mayor apertura y una orientación social a las acciones de la institución adscrita al Ministerio de la Presidencia. Entonces, con nuestra llegada, sacamos proyectos, programas de nuestra área de responsabilidad, como los temas educativos, que los regresamos a educación de donde nunca debieron salir, como esos temas de alfabetización, y a través del decreto 28-23, transferimos las construcciones de puntos de transferencia de desechos sólidos, porque ahora existe un fideicomiso de residuos sólidos ya aprobado por el Congreso, y también una nueva unidad ejecutora llamada Eco5RD. Nosotros llegamos, hicimos esas transferencias, profundizamos la labor social de la institución en los territorios. Entonces, me ha permitido a lo largo de este tiempo recorrer, en poco más de un año, más de cinco veces toda la República Dominicana. Ay, papá Dios, oye. En jornadas de inclusión social. O sea, que tú has hecho eso más que Guillermo Moreno. No, no te vas a reír. O sea, yo sé que tú estás loca por reírte, pero Guillermo Moreno no conoce el país así como tú. Pero llévatelo, Robertito. Pero no, porque él es candidato nuestro aquí en el distrito. ¿Dónde me lo va a llevar? Pero para que conozca el país. No, él lo conoce, por supuesto que lo conoce, Anabel. Entonces decía que en ese sentido nosotros hemos profundizado nuestra atención a la gente y nuestra acción social. Que ahora el mandato es de combate a la pobreza y a la exclusión social en los actuales momentos. Estamos en una reconfiguración del decreto de origen porque al sacar los elementos educativos tenemos que adaptarlo a esta nueva realidad. Ahora funge como un brazo operativo de la presidencia de la República. Y eso es lo que nosotros hemos desarrollado en este año. Espero que estés satisfecho. No, pero no te dijo nada. El maco de Nené. Pero ¿qué encontraste? El maco. ¿Qué fue lo que viste ahí? ¿Cuáles los macos que encontraste ahí? Que tú dirás, diablo, pero Nené es fuerte. Mira, Robertico, se ha vuelto un político. Las acciones nuestras se han ido profundizando en el territorio. Yo creo que eso es importante. Y nos ayuda a tener y presentar mayores resultados, sobre todo a los que históricamente en comunidades marginadas se han sentido marginados, se han sentido alejados, ignorados por los gobiernos. Nosotros hemos tratado de prestarle mucha atención y, por ejemplo, nosotros hacemos levantamientos socioeconómicos en zonas tan vulnerables como Elías Piña, Bauruco, Independencia, Monteplata, El Ceibo. Son las cinco provincias más pobres del país y hemos estado desarrollando acciones puntuales. En este momento en Bánica, en el municipio de Bánica, en Elías Piña, estamos levantando la primera plaza comunitaria para servicios sociales del gobierno. Y me dijo un señor ahí, mire, yo tuve que pagarle 200 pesos a un motor para que me llevara hasta un cajero para sacar 500. Tengo que trasladarme kilómetros y kilómetros para obtener un servicio. Ahora en una plaza comunitaria en Bánica van a tener el banco de reservas, van a tener la farmacia del pueblo, van a tener los comedores económicos, la Junta Central Electoral, una oficina de migración, va a haber las EDES que correspondan, en ese caso EDESUR. Tendremos también las ventas populares de INESPRE. Todos los servicios sociales del gobierno concentrados en una pequeña plaza. Eso lo vamos a ramificar en las zonas más vulnerables del país, en las provincias más pobres. Esas y otras acciones desarrollamos desde el PROPEC. Se salvó Nene. No, espérate, no, espérate, espérate. Mi pregunta con relación a Nene y no es de Macos. Pues la agenda que tenía Nene, ¿tú la has continuado o tú la cambiaste? Hay acciones. O encontrarte una agenda. Hay acciones. Yo también habría que ver. Hay acciones que deben ser continuadas. Ok. Por ejemplo, hay un proyecto de viviendas, de 40 viviendas en San Cristóbal, que encontramos en un 70, 80 por ciento, que nosotros hemos terminado. Pero acciones como esa tú tienes viviendas como un millón de dólares estaban cotizadas. Son viviendas desarrolladas con materiales amigables al medio ambiente. Lo utilizamos. Nosotros hemos profundizado esos centros habitacionales comunitarios. Estamos desarrollando ahora siete proyectos de viviendas. Dos en San Cristóbal, uno en una zona llamada. ¿La vivienda tuya son más baratas que la que tú encontraste que tuviste que continuar en Nene? ¿O están al mismo precio? Nosotros desarrollamos esos proyectos. Dos en San Cristóbal, uno en Baragona, uno en Monte Cristi. Ahora estamos aperturando uno en El Ceibo, uno en San Pedro de Macorís, uno en Nagua y otro en el Distrito Municipal de Chirino, en Monte Plata. Nosotros estamos trabajando con los levantamientos socioeconómicos, estamos procurando impactar en familias de alta sensibilidad. Tú hablaste de San Cristóbal. Yo recuerdo que cuando la tragedia, tú dijiste que iban a empezar a reparar. ¿Cómo está eso? Bueno, nosotros desarrollamos una serie de acciones coordinadas por el Ministerio de la Presidencia y el Ministro Joel Santos en beneficio y en asistencia de esas familias que se vieron afectadas por la explosión. Se repararon más de 25 viviendas afectadas. También se acompañó a los dueños de negocios afectados. El ayuntamiento va a continuar un proyecto que había consensuado con la comunidad, que es la construcción de un parqueo. Necesita la ciudad de San Cristóbal un parqueo porque verdaderamente ha ido creciendo de manera desproporcionada. Y entonces se le dio un acompañamiento y un seguimiento a las familias afectadas. El gobierno estuvo hasta último momento, no solamente la semana siguiente, sino que esa labor se extendió por varios meses en acompañamiento a los afectados. O sea que hicimos una labor ahí de reconstrucción de muchas viviendas y la acción social se manifestó. ¿Tú has tenido la oportunidad de conversar de nuevo con Farideh? Recuerdo en una ocasión cuando Farideh hizo una burla pública, ¿no? Muy fea esa burla. Una muy fea burla. Pero la vida da mucha vuelta. ¿Para esto de la vida en la vida? A Teinaguja le dijo ella. De todo y gozó y se gozó. ¿Tú te has encontrado con Farideh y le has hecho un poco como una especie de gatillo de baja quijá? ¿Qué es eso? Cuando uno era niño y el otro, uno le ganó al otro lo que el otro le había ganado a uno, uno le hacía... ¡No, mamá, no! Y ahora... ¡No, mamá! Se ha hablado mucho así con mis hijas. Exactamente. Uno le hacía su gatillo de quijá. ¿Gatillo de qué? ¿Cómo se llama? De quijá. Gatillo de quijá. Dime ahora. Y ahora, ¿te has encontrado con Farideh y le has dicho...? Nos vemos regularmente. Regularmente, jefe. ¿Qué ella te ha dicho? ¡Ay, Robertico! ¡Ella te abrió los brazos cuando te ve! ¡Ay, Robertico, me partieron! ¿Qué ella ha dicho? Farideh es una gran amiga. Sí, ¿no? Claro. Estamos en el comando de campaña. Ella es co-coordinadora nacional junto al compañero José Ignacio Paliza. Tenemos una relación fluida, de afecto, de cariño. Farideh tiene ahora responsabilidades de carácter nacional, políticamente. ¿La dejan ociosa? No, yo creo que es un avance para su carrera política. Tú tener, como en el caso de ella, agotó un periodo como diputada, un periodo ahora como senadora y, en lo adelante, responsabilidades de carácter nacional en el marco de la campaña. ¿Por qué partieron a Farideh? No la partieron, hermano. No la partieron. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué le dieron in the model a Farideh? ¿In the what? In the model. En la madre le dijeron a Farideh. ¿Por qué? No es así. Farideh es un activo. Ella llevaba los números y le decían apenas. No, Farideh es un activo del Partido Revolucionario Moderno. Sí. Y se ha entendido, yo lo creo así, que ella presta un servicio mucho más eficiente a nivel nacional. El presidente dio unas declaraciones de que Farideh era utilizable no solamente en el Distrito Nacional, sino en cualquier parte del país. Ella ha estado organizando la estructura del PRM en las seccionales, en Nueva York, en Miami, en New Jersey, va a continuar también en Europa. Sin querer haciendo eso, ¿eh? Porque cuando tú no quieres hacer una cosa, tú querías otra y obligado. Y cuando los papás te obligan. Pero ella está en una labor, yo la veo muy entregada, la veo muy entusiasmada con estas nuevas responsabilidades y Farideh es un activo muy valioso del Partido Revolucionario Moderno. Cuando se comenzó, comenzaron los rumores de la posibilidad de que fuera Guillermo Moreno, pero obviamente se comenzaron a ponderar una serie de compañeros internos para sustituir a Farideh, es lógico, Yayo, David Collado, Roberto Ángel Salcedo, ¿cuál más? ¿Faltó otro más? A Samuel no se mencionó a Samuel Moreno. No, a Winston. No, a Wellington, Wellington, porque lo confunden con Fellito, su papá. Ah, exacto. Su papá descanse. ¿Que lo confunden con Fellito? Y tiene un hermano que se llama Winston. Ah, ok, ok. Bien, cuando hicieron esas ponderaciones internas, que eso se dijo, una ponderación que yo veo cuando, y entre los nombres que estaba, por ejemplo, estaba el tuyo. Que yo dije, ya. ¿Qué pasó que no se eligió? ¿Qué tú dijiste, Jackie? No, es que tú vas a ganar. Ya, que me asusté, porque yo voy a bromar. Yo dije, no, me le vas a el hoyo, man. Sí, ella es bromar. Yo soy broma. Omar Lover. ¿Cuándo tú vas a restablecer tus afectos por mí? Yo quiero... Pero estamos en eso. Tenemos 20 años que no nos veríamos. ¿Verdad? ¿20 años que usted no nos veía? 20 años. Es su... Desde que él me votó de perdón en la hora. Cuatro niños. Yo quiero que tú... Yo no sé por qué tú me buscás la boca, porque es verdad. Yo quiero restablecer la mitad. Y ahora, que ya tenemos nuestras familias... Los niños pueden jugar. Lógicamente. Qué bello. Mira a Manolo Malo. ¡Ay! Pero claro que sí. Ahora, tú como candidato a senador, ¿eres el palo del PRM? Sí. ¿No se iban a dejar quitar esa plaza como se la van a dejar que ahora? Porque no eligieron uno de los más ponderados dentro del partido. Todo eso que ustedes hablan siempre estuvo en el campo de la especulación. Pero internamente eso nunca se debatió. No lo midieron a ustedes. Nunca se debatió. Tú saliste huyendo a decir que no. Ya yo... No. David Collado, me van a dar ya mi proyecto presidencial. Eso es Carolina, haciéndome esa maldad. De una vez. No. Entonces, pero nada. Todo estaba en el campo de la especulación. Como el partido se tomó un tiempo para la decisión alrededor de la candidatura senatorial, partiendo del hecho de que le dimos prioridad a lo municipal, que es lo que viene ahora. Sí. El partido priorizó lo municipal por un tema de agenda y de tiempo, de calendario, y luego se abocó a la oficialización del tema senatorial. Pero en ningún momento se debatió o que iba a ser el compañero Yayo Sanz o Wellington u otro de los compañeros que en algún momento se estuvo debatiendo. Pero fue a nivel de opinión pública, no a lo interno del partido. Yo siempre declaré que teníamos sobrados talentos dentro del partido o a través de los aliados. Se ha firmado un convenio, un acuerdo con el doctor Guillermo Moreno y su partido. Esa alianza nos involucra a todos. Y ahora monolíticamente el Partido Revolucionario Moderno y sus fuerzas aliadas hemos logrado conciliar la más amplia alianza jamás registrada en la política dominicana. Estamos hablando de 22 partidos y movimientos políticos alrededor de las candidaturas del PRM y de sus aliados. Entonces, el doctor Guillermo Moreno es candidato nuestro. Yo estoy convencido que con la fortaleza del gobierno del presidente Luis Abinader, de la principal estructura política con la que cuenta el sistema de la República Dominicana, que es el PRM, la buena gestión municipal de Carolina Mejía y otros líderes importantes que gravitan en el Distrito Nacional, tanto en febrero como en mayo ganaremos contundentemente aquí en el distrito. Y luego yo voy a regresar aquí y vamos a discutir el resultado de las elecciones. No, tú vas a venir para las presidenciales, vas a venir, para esa época, vas a venir otra vez. Pero si ya yo estoy arreglando mi mundo contigo, yo puedo venir mensual aquí a este programa. Ah, no, el dueño de esto es él. Tú puedes venir cuando tú quieras. No, el dueño es el asunto. Porque realmente las restricciones eran, porque supuestamente tú no me querías recibir aquí. Tú le dijiste eso, tú eres mentiroso. Vamos a cuadrar bien para que Anabel, vamos a limar a Pérez. Yo sé que usted tenía un distanciamiento, usted tenía un chispeño. Yo lo perdoné. No, tú lo perdonaste a él. Déjame ablandarme, déjame ablandar a Anabel. Dijo él. Cuando yo esté en condiciones, yo te aviso. Por eso yo estoy aquí, porque él me avisó. Iba a ser antes, se comió a Guillermo Moreno. Vamos a esperar. Se comió a Oviedo y yo decía, espérate, todavía está fiera. ¿Qué le hace cuando le hace así a la gente? Todavía está fiera la muchacha. Sí, Roberto, que antes de tú, obviamente, aceptar el nombramiento como director del PROPEC, se dijo que te ofrecieron de todo. Y tú decías, no, eso no. No, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Y sin embargo, después acepta por fin un puesto. Pero se decía, pero un casting. ¿Qué tú quieres? Eso fue lo que tú oíste. Todo el mundo se dijo, no, Roberto quiere Indotel. Sí, eso fue lo que yo oí. Siempre. ¿Verdad? Sí, Indotel. ¿Ya lo tenía comprometido? ¿Indotel? No, que lotería. No, 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 no. Él no tiene suerte para la lotería. Fuá, pero se quitó de ahí. Que te ofrecieron una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Opti. La vainita chiquita. La Opti, lo que está pasando. La Opti. Y luego digo, no, eso es muy chiquito. Búscame otra cosa. Te ofrecieron 500 cosas. Y de las 500 que te ofrecieron, al final ya el presidente te abrió los brazos y dijo, ¿qué tú quieres? Porque la presidencia es mía. Pide de ahí para abajo. La presidencia es mía. ¿Qué tú quieres? Volvemos, Mario. ¿Por qué aceptarte sin PROPEC y todo lo otro que te ofrecieron? Hasta una embajada en Taiwán, China. ¿Se habló de todo? Él dijo, no, fuera. No, 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 no. Y dice, ¿qué es lo que quiere el hombre? Hasta que por fin, ¿por qué si aceptarte? Por fin. Un puesto. Por fin no. Todo lo que tú estás narrando, Manolo, también se marca dentro de la especulación. ¿Cómo? Pero lógico, Manolo. La gente especula mucho. Especulación. Mira, el presidente tenía unos compromisos. Ajá. Primero que conmigo. Y yo, les confieso, como nunca había sido funcionario público, y mucho menos, yo inclusive le hice la, como el símil al presidente, le dije, mire, yo no extraño ir a la luna porque yo nunca he ido. Yo no tengo una obcecación con el tema de ir al gobierno. Cumpla sus compromisos y más adelante, si las circunstancias lo permiten, entonces analizamos y vemos las cosas. Pero yo soy un colaborador de su gobierno. Y yo pasé dos años y medio en una unidad de comunicación que el presidente creó. Era un gabinete de comunicación y semanalmente nos veíamos con él. Dos y tres veces semanalmente. Era una unidad donde todos tenían una cuota de responsabilidad y yo iba en calidad de invitado. Y duré dos años y medio en esa condición, pero ratificaba ahí mi compromiso con el gobierno, con la causa del presidente. Creía, sigo creyendo firmemente en su gobierno, en sus acciones. Y llegado el momento y esta oportunidad, nos sentamos. Esta es una posición que tiene una vinculación con los de menos suerte en la República Dominicana, las familias vulnerables del país, los marginados históricos de la República Dominicana. Y me permitía verdaderamente hacer algo por la gente. No es llegar, salir de un medio como la televisión, como el entretenimiento para ir a la política única y exclusivamente a decir que estoy aquí en política, sino hacer algo por la gente a través de una acción gubernamental, transformarle la vida a una familia, generarle a través de capacitaciones y formaciones, movilidad social y económica en el seno de una familia que históricamente ha sido reproductora de pobreza. Todos esos elementos son importantes, significativos. Y entonces, llegado ese momento, enero de 2023, formalizamos la entrada al gobierno a través de la dirección de proyectos especiales de la presidencia. ¿Pero por qué hacer el camino de la política más largo a través de un nombramiento y no hacerlo con el favor del voto popular? Por ejemplo, candidato a diputado. Yo sé que mucha gente pensaría, ah, la alcaldía, pero tu papá duró 14 años. Pero candidato a diputado, Robertico. Desrobo tu gana. Sí, pero ¿por qué? No, porque es lo que tú estás haciendo. Porque el camino largo y no el corto. Pero ¿por qué hay que hacerlo corto? Si se puede hacer largo y tener una experiencia mayor. Ok, entonces explícame bien lo del largo. Bueno, ¿qué ocurre? La entrada a la actividad política tiene distintas vertientes y lecturas. Tú puedes hacerlo por la vía electoral. Mi padre vino de la televisión y asumió automáticamente la vía electoral. Y por tres periodos consecutivos, uno de seis años, fue alcalde del Distrito Nacional. Hay gente que, como yo, se adentra en la actividad política y de entrada no asume la alternativa electoral por el momento. Todavía. Tú oíste, ¿verdad? Pero he estado desarrollando este primer tiempo cerca del presidente Luis Abinader. Ahora estamos en el marco de la campaña municipal. Estamos promoviendo también la reelección del presidente, que pueda agotar un nuevo periodo constitucional. Y de cara al futuro, tú dejas las cosas abiertas. Que la circunstancia vaya determinando. Hace 20 años, tú tenías una postura de la vida. Y 20 años después que te encuentro, eres otra mujer. Has cambiado, has madurado. Tienes un hogar, tienes un esposo, tienes un hijo. Tienes una concepción de la vida distinta 20 años después. Entonces, eso aplica también para la dinámica y la realidad política. Mañana puede cambiar. Y entonces, nosotros lo que sí tenemos que estar es preparados. Manolo está haciendo este trabajo y tiene su programa. Pero esa oportunidad llegó porque él estaba preparado para asumirla. Si tocan la puerta y él está durmiendo arropado, no va a pasar. Entonces, usted en política, como en cualquier aspecto de la vida, tiene que estar preparado. Y yo lo que estoy convirtiéndome, me he convertido a lo largo de estos años en un estudiante permanente. Qué bueno. Para estar de acuerdo a las circunstancias y estar preparado por si viene una oportunidad. Muy bien. Todo el mundo se preguntó, ¿por qué se hizo tan traumáticamente largo el proceso donde Carolina aceptara ser la candidata de nuevo? Porque si tenía los números, ¿qué tanto es lo que hay que hablar? Te está haciendo chiquito, pero está muy bien. No, lógico. O sea, tú que estás ahí adentro, ¿verdad? Exacto, tú sí sabes. Uno, que es lo que te decía, el presidente decía, yo hablo por Carolina porque no acaba de... Era al revés. Mientras que a Faride le decían, aguántate. A Carolina le decían, Carolina, Carolina, no estoy en eso ahora. No, no, no estoy en eso ahora. Y ese plato tapado ahí para Carolina. Y tú el que venía a meter la mano, no, ese plato de Carolina no lo puede coger. Y ahora, Orlandito, tú. El que no. Ay, hombre. Entonces, en las conversaciones que tú has escuchado y que tú has estado ahí, que sabemos cuál era la razón por la que Carolina no terminaba de aceptar la candidatura o que pidió después que hizo que ya la aceptara. Correcto. Dale. Mira, Carolina es una mujer de una ascendencia popular importante en el Distrito Nacional. Ella, con conocimiento sobre su situación política, no festinó el proceso. Cuando estamos en medios de comunicación y hay una proliferación tan amplia de medios y hay ausencia de información, usted se agarra de la especulación y comienza a armar mundos y esquemas alrededor de un tema. Es un duro, Mariano, ¿no? No. Entonces, la idea es... Trajo un galón de berrón. Es así que lo entienden. De aquí yo lo que soy es el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Yo todavía no he encontrado el título. Hay plazos. Yo tengo rato buscándolo. No lo he encontrado. ¡Guau! No tengo... ¿Qué llaman? El Clipbeck. El Clipbeck. No lo tengo todavía. Dale, dale. Decía que ella estaba acogiéndose a los plazos. Tenemos plazos. ¿Y por qué estaba acogiéndose a los plazos? ¿Por qué había que esperar tanto? Pero porque hay que desesperarse. Si hay unos plazos contenidos por ley para inscribir las candidaturas. Llegado el momento, ¿se retrasó el plazo o la dinámica electoral porque ella estaba indecisa? No. Se inscribieron todas las candidaturas. La verdad, estaba negociando. ¿Por qué usted dice el mismo día? ¿Eh? ¿Qué es el mismo día? ¿Es verdad? A las seis de la tarde. La última hora a los balagueres. La última hora. ¿Qué juicio de valor tiene usted para eso? Sí. Para decir que era la última hora. Según los periódicos, fue el mismo día a la última hora. Según. Especulación del periódico también. Especulando. Todo especulación. ¿Qué ella pidió que dijeron no? Vamos a darle. Ahora, una pregunta. ¿Apareció la candidatura de Carolina Mejía fuera de los plazos legales ante la Junta Central Electoral? No, pero no es casual que otro arrancar y ella no se decidiera. Cuando el papá dijo, no, y ella no va a seguir. Sí, porque tú sabes que es. No, papá, espérate que estoy hablando. Le dijo el papá a ella. Vale. Hipólito. Y después llegó un proceso largo. ¿Por qué no se decide? Se sentaron. Dino la verdad. Se sentaron. Negociaron. Hablaban. Paliza, habla con ella. Habla con ella. Iban, hablaban con ella. Y ella decía, no estoy en eso ahora. Querido Manolo. Tal, tal, tal cosa. Cuando me den esto, digo que sí. Me garanticen esto. Dale. Querido Manolo. Pero tú estás esperando una respuesta que lamentablemente no puedo darte. Está, pero no me la puede dar. No. Papá, ver rondo. No. La realidad. La realidad. A ver, rondo. La realidad. Ay. Es que ella no pidió nada. Es la secretaria general del partido que va a pedir. Carolina es una mujer íntimamente vinculada a la dinámica partidaria. Es una mujer doliente del partido revolucionario moderno y todo cuanto ocurre en el partido en el distrito y en el país. Pero sorrilla o son hasta pidió en público, en política todo el mundo pide. En público. Carolina no se maneja así. El primer aliado que juramenta al presidente. Él juramentó al presidente. Carolina no se maneja. Ella no maneja así. Carolina es una mujer desprendida y una mujer que comprende el rol histórico que está jugando el partido revolucionario moderno como instrumento de la democracia. Ella lo sabe y actúa en consecuencia. Es una mujer, repito, que tiene un compromiso solemne y sagrado con los mejores intereses de la República Dominicana y de su partido. Y sigue actuando en consecuencia. Por eso se presenta nueva vez ante la municipalidad y va a ganar contundentemente. Eso lo sabemos. Graba esta parte. Carolina va a obtener un porcentaje que rara vez lo vemos en escenarios electorales. O sea, Domingo Contrera no le va a complicar el triunfo a ella. ¿Qué? Domingo Contrera. Carolina me mía. Tú no saluda a Domingo si lo ve entrando por aquí, por ejemplo. Digo que tú lo ve en el pasillo. Digo que Domingo es mío, es mío. No, no tengo. No es mío, pero yo tengo que comer. No es de él. Pero lo saludas. No es de él. Sí, evidentemente. Yo soy una persona muy educada. Sí, claro. Domingo Contrera nos dijo aquí que ya los números están del lado de él. Sí, sí. No. ¿Queríamos que firmara un papel? No, pero tú me mentí. Tampoco así. Que los números los favorecen. ¿Para qué? Para ganar la candidatura. El 18. El 18 para ser el próximo alcalde del país. Carolina Mejía ganará contundentemente la alcaldía del Distrito Nacional. La oposición política no tiene ninguna posibilidad en este contexto de alianza para derrotar al Partido Revolucionario Moderno y sus fuerzas aliadas. Carolina está en los actuales momentos alrededor del 70% para ganar la alcaldía del Distrito Nacional. Y vamos a regresar aquí para contrarrestar lo que yo he dicho en esta entrevista con los resultados electorales. Domingo, tú vas a venir mensual. Tú vas igual que Julito Jacín, el colaborador también. Muy bien. Otro colaborador, claro. Ya tú sabes, la IPRM, IPRM, IPRM. Una pregunta, Roberto Ángel. Ustedes se reúnen paliza, Carolina. Todos ustedes se reúnen. Miren, la respuesta a estas preguntas de por qué Carolina duró tanto, por qué Faride. Baja línea. Ajá, le dicen, esta es la respuesta. Vayan a ver cómo ustedes lo dicen. O sea, para tener todos como una misma respuesta o algo parecido. Es que la política, cuando usted la ejerce con seriedad, usted unifica criterio alrededor de lo que tiene que decir, de lo que no tiene que decir y de cada uno de los momentos en que se encuentra el proceso. Aquí estamos ya en el tramo final del proceso municipal. Luego vamos a cerrar este ciclo y vamos a aperturar formalmente las elecciones generales. La Junta Central Electoral a mediados del mes de marzo formalizará la apertura de esas elecciones. Entonces, ya estaremos en una lógica distinta a la que tenemos ahora. Entonces, cada espacio le confiere al partido su momento político para accionar. Y en función a esa manera de actuar, hay criterios que hay que afinar. Tú vas a votar por Carolina, ¿verdad? Entonces, ¿y tu regidor? ¿Quién va a ser? Porque yo no tengo para saber por quién voto. No, pero hay que fraccionar. Hay que también votar por cada regidor. Es un regidor que hay que elegir, ¿verdad? Sí, un regidor, sí. Nosotros tenemos muy buenos regidores. Me une afecto de hace muchos años con mi querido amigo y colaborador Giancarlo Vega. Que estuvo acá. Giancarlo, sí, Giancarlo corre como regidor. Hay un compromiso familiar, afectivo. Pero tenemos en la matrícula nuestra del Partido Revolucionario Moderno, en la circunscripción número uno y en las demás demarcaciones, tenemos buenos regidores. Yo hablo desde el afecto, desde la calidad humana, profesional que tiene Giancarlo, y que sé que habrá de aportarle mucho a la municipalidad desde la sala capitular. Ok, bien. ¿Sabes qué? Al principio, Roberto, cuando te nombraron en la comisión ejecutiva, no, en la dirección ejecutiva del partido, mucha gente de la base, es lógico, llegas, y mucha gente de la base, y mucha gente se especuló en todos los medios, el hecho de si fueras lo suficientemente aceptado, asumido por la base, un recién llegado, y dicen, bueno, llegó por arriba, llegó por el elevado, no cogió los tapones. Normal. Eso es lo que se te dice. El hombre no cogió los tapones de la base, llegó por el elevado. Pero, actualmente, ¿cuál es la actitud de la base, realmente? Te piden. ¿En la cara? Te piden, dicen, ahí viene. Déjame que hay algo. ¿Cuál es la actitud de la base y del grupo intermedio del partido para contigo, que tú sientas de verdad? Con el tiempo, Manu, el nivel de resistencia natural se ha ido mejorando de manera significativa. Lo primero que hice al ser elegido como miembro de la dirección ejecutiva fue visitar todo el territorio nacional para ponérmelo a las órdenes a los compañeros del partido, que encuentren a través de nuestra presencia en la dirección ejecutiva una especie de canal también con ese importante órgano de dirección del partido. Posterior a mi llegada al gobierno, en enero de 2023, entonces he desarrollado, junto a mis compañeros y colaboradores, una gestión abierta, donde el partido se sienta también empoderado. Son los principales defensores de esta actual gestión de gobierno. Es el ejército que tenemos en las calles promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader. Y a través de trabajo, a través de un seguimiento, a través de apertura, a través de un trabajo respetuoso, serio, hemos estado revirtiendo quizás lo que en inicio fue algún nivel de escepticismo natural. No culpo a nadie, no responsabilizo a nadie. Es una actitud normal. Con el tiempo eso ha ido desapareciendo de manera significativa. Como dije, he tenido el privilegio de recorrer ya todo el territorio nacional. Cinco veces. Y he tenido un nivel de acercamiento muy estrecho con toda la dirigencia y estructura del partido a nivel nacional, incluyendo nuestras seccionales, tanto en Nueva York, en New Jersey. Me reuní con la de Miami. Voy en las próximas semanas a Madrid. Dentro de actividades institucionales voy a sacar un momento también para verme con el partido en la capital española. En fin, siempre un trabajo cercano al partido, de apertura, de consideración, de cariño, de respeto. Y yo creo que hemos ido construyendo una bonita y armoniosa relación. Tu papá dentro del partido estuvo con nosotros, fue una entrevista viral, los periódicos que son unos malagradecidos, que roban nuestras cosas y no nos dan el crédito, pero no importa. Si no lo llegaste a ver, le entreviste a tu papá. Lo vi, lo vi. Ah, y Vita Chío, aquí también. Con mucha energía, sí. No, no. Y recibió el café. Le comió a domingo. No se lo tragao. Ni siquiera lo matizó. Ajá, con cachumbo, mañonesa. Sí. Gracias a Dios, eso nos ayudó mucho. Tu papá. Nos puso viral, nos puso en la vete. Sí, pero el periódico no debe ser así. Se metábamos flojos. Sí. Pero él se siente tan en confianza con nosotros. Sí, porque tiene mucho cariño, tiene mucho cariño por ti. Sí, sí. Pero el honor de domingo fue, domingo lo puyamos para que también se pusieran. Y no, no. Revaló, se perdió eso, vio domingo ahí. Sí, sí, se lo perdió. Pero tu papá, por ejemplo, que nos hemos quedado esperando. De hecho, aquí viene una persona. Que nos dijo fuera del aire. Y lo van a nombrar el mes que viene. Te embuste, no venga usted a decir que. Nene dijo en el aire que en agosto se nombró. No fue en el aire. Él lo dijo, Dios lo dijo en el aire. No, no, no. Pero él no dijo que era él. Sí, lo dijo. Sí, sí, sí. Ya lo preguntamos. Yo creo que viene a él. Le pregunto. Lo que no, lo que no dijo dónde, pero fue fuera del aire que nos dijeron dónde. Exacto. Exacto. Pero en el aire dijo, puso hasta fecha. Que ya lo iban a nombrar. Iban a estar nombrados. ¿Qué es lo que pasa? Que no acaban de nombrar a tu papá. ¿Y quién? Luis Abinader, que es el que tiene el poder constitucional. Pero ustedes se ven, hablan, tú tienes el grupo de WhatsApp. ¿Y papi qué? No, pues sí. ¿Tú no le haces así? No, porque tú le dices Roberto. No, pero es una prerrogativa del presidente. Y yo no puedo bajo ningún control. Roberto ha tenido acercamiento. Y te ha preguntado. No, se ha reunido. ¿En qué está lo mío? No. No te ha preguntado. ¿En qué está lo mío? ¿Qué tú ha oído? Te has reunido varias veces con el presidente a lo largo de este tiempo. Y tienen una relación también. ¿Se imagina a Roberto diciendo eso? ¿En qué está lo mío? ¿Por qué carajo? Él no es de ahí. No, yo sé. Pero puede ser. ¿Pero cómo te sientes tú con ese regreso de tu papá al arte? Muy bien. Yo creo que estamos ahora... Las preguntas. Pero espérate, porque tengo que suavizar. Es que tú quieres que la... Porque tú no te das cuenta cuando yo le tiro algo de a mí, no a ti. ¿De quién? ¿De quién? A la pregunta. El regreso de tu papá al arte, con la película con tu padrino. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Roberto es un hombre muy talentoso. Ha escrito a lo largo de estos años muchas cosas interesantes. Tanto en humor, en drama, en teatro, televisión, cine. Y el hecho de que pueda proyectarla está muy bien. Nosotros estamos evidentemente en etapas distintas. Claro. Yo he iniciado una carrera política. Él desarrolló una dilatada militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Más de 20 años. Un ejercicio también prolongado en la alcaldía del Distrito Nacional. Tiene una experiencia acumulada en la actividad política. Y que es un hombre al que se le consulta mucho. Danilo le dio un manazo. Dos manazos, para no mentir. Sí, fueron dos. Dos manazos le dio Danilo. El rey de la traición. Y cómo tú... Ven acá, por cierto. Tu relación con David Collado. ¿Qué tal? He tenido oportunidad de verlo. Y tenemos una relación cordial. He tenido oportunidad de verlo. Sí, porque no se ve mucho. Pero sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Bien. ¿Cuántas veces se han visto? No, varias veces. Muchas veces. ¿Te pidió perdón? Muchas veces. ¿Y sobre qué? ¿Cómo? Porque en 40 días. Por los 40 días. ¿En 40 días? Un triunfo imparante. ¿40 días, en serio? No. He tenido oportunidad de verlo. David es un activo importante del partido. Es una figura muy querida. Y las ocasiones donde nos encontramos, nos saludamos con mucho afecto. Polite. Polite. En los programas que realiza el PROPEC. Te voy a hacer una pregunta que nadie te ha dicho. Ey, cuidado, que esas son fuertes. Una que nadie ha dicho. Eso es para mariarse. Los programas que realiza el PROPEC en favor de las personas más desposeídas. ¿Incluye a los nacionales haitianos? No. No. En el caso nuestro, no. Fíjate. Nosotros tenemos un programa de declaración tardía. Y nosotros hemos sido lo suficientemente claros. Porque es un programa en asociación con la Junta Central Electoral. Para dominicanos que no han tenido nunca un registro. Dominicanos. Y se certifica. Hacemos los levantamientos de rigor. Y eso lo valida la Junta Central Electoral. El pasado año, más de 4.000 dominicanos en todo el territorio nacional, a través de ese programa de declaración tardía, recibieron un documento por primera vez en su vida. Wow. Eso nos satisfizo mucho por varias razones. Un joven que no tiene documentos logra insertarse en la sociedad ya teniendo una plena identificación. Pero adultos mayores que hemos encontrado en esa situación nos permite incorporarlo a la dinámica social del gobierno. O la entrega de algún subsidio, de alguna ayuda. Pero tú necesitas del aval de un documento que lo identifique como una manera de que pueda insertarse dentro de los programas distintos, múltiples que tiene el gobierno dominicano. Entonces, ese es el punto de partida para el desarrollo y la incorporación. Lograr movilidad social. Luego que usted tiene a alguien que ya lo tiene identificado con una documentación de la Junta Central Electoral, bueno, usted puede ayudarlo a que consiga a través de una beca, un curso formativo en el ITLA, o en el Infotep, o en las escuelas vocacionales. Nosotros logramos el pasado año que más de 3.000 jóvenes llegaran al ITLA. Se tiene ya preestablecido que un joven que completa cualquiera de los ciclos formativos del ITLA tiene un 90% de propensión a conseguir un buen empleo. Muy bien. No solamente en la República Dominicana, en cualquier parte del mundo, los empleos alrededor de la tecnología son bien pagados. Que en el seno de una familia pobre usted pueda sacar uno de sus miembros y pueda insertarlo en eso, evidentemente que logra movilidad social y económica en el seno de esa familia. Si usted puede lograr un apalancamiento con otro de los integrantes, pues esa familia reproductora de pobreza que ha nacido, ha crecido y muchos de sus miembros terminan muriendo en pobreza. Bueno, ese ciclo odioso y ese círculo vicioso debemos convertirlo en un círculo virtuoso y a través de estas acciones del gobierno lo procuramos y lo estimulamos. ¿Están ustedes de acuerdo, incluyéndote a ti, en lo personal con el nuevo programa que está proponiendo el ministro de la Juventud, Teteo Seguro? Habría que ver el concepto. Yo creo que... Teteo Seguro. Le han dado de piña y de coco a Teteo Seguro. Yo creo, Manolo, que probablemente lo que ha generado un poco de comentarios es el título, el nombre. Sí, el teteo. Bueno, probablemente habría que conocer en detalle la idea original, parece ser, no la conozco al dedillo, pero era generar que si usted lograba la reunión de unos amigos hiciera en un ambiente de más control, en un ambiente de mayor seguridad. Disminuir las carreras. Disminuir las carreras. O sea, es generar un ambiente mucho más confortable y que la gente reciba un ambiente mucho más limpio, un ambiente mucho más sano, un ambiente sin conflicto. Yo creo que ese es el espíritu. Claro está. Debería el ministro de la Juventud de explicarlo en detalle. No es un proyecto nuestro. Él debería explicarlo. Y probablemente el nombre ha generado la distorsión o ha generado los comentarios. Y esa avalancha de comentarios, evidentemente ocurre algo en un determinado ministerio, una determinada institución y los ojos del pueblo dominicano están muy atentos. Tenemos ahora una franja de la población muy analítica, muy crítica, muy objetiva. Y a partir de esa realidad, cualquier cosa que encuentre con algún nivel de distorsión, bueno, se le ataca. Parece que eso ha ocurrido con mi querido amigo Rafael Ninito. Dale pajarrito. ¿Cómo? Tú me tienes a mí en la cuatro esquina de que yo sé que vivo acabando en este programa. Eso eres tú, el fuerte Manolo. Es la Yailin de la política. La más viral. Dios libre a uno, Dios mío. Roberto, ¿cómo divides tú el trabajo que tienes en el PROPET con la actividad proselitista? O sea, ¿cómo no se interpreta que eso que estás haciendo en el PROPET se está utilizando como un mal uso de los recursos? O sea, que la gente no diga, pero espérate, él está caravaneando, pero a la vez está utilizando esos recursos para hacer campaña. Sí. Mira, Anabel, nosotros estamos delimitando bastante bien ese tema. Y voy a poner un ejemplo de la grabación de este podcast, de esta entrevista. Este pasado jueves yo desarrollé una labor institucional, el PROPET, en Boechío, en la provincia de San Juan. Municipio de Boechío, hay jornadas de inclusión social. Yo personalmente no participé. Hay unas jornadas y una acción social dentro del mes de la patria, donde nosotros hemos estado transformando áreas urbanas, convirtiéndola en el paseo de mi patria, donde estamos a través de la muralización, exaltando la simbología patriótica de la República Dominicana. Y eso lo llevamos a cabo hoy en Salcedo. Al final del día, luego de mi jornada laboral institucional, entonces nos abocamos en la política, en la victoria. No guardas relación con la presencia institucional, ni en San Juan, ni en Hermanas Mirabal. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos desmontado los actos protocolares de las jornadas de inclusión social. Si yo hacía presencia en esas jornadas, probablemente el liderazgo político de la zona nos iba a acompañar, los candidatos a su vez. Y para evitar cualquier nivel de distorsión que pueda la oposición política decir que estamos usando esos escenarios para promover a un determinado candidato, entonces nos hemos limitado en ese aspecto bastante. Y llamamos de manera reiterada a nuestros compañeros de la mejor manera posible a que nos ayuden a cuidar los procesos institucionales del gobierno. La mejor forma que tenemos de presentarnos ante la sociedad dominicana es con un buen gobierno, con una buena acción gubernamental. Eso lo estamos llevando a cabo, delimitando mucho lo institucional, gubernamental y la campaña que entra en su plano ya final, su tramo final, donde estamos también estimulando y promoviendo a nuestros candidatos a nivel nacional. Se anunció en días pasados, unos meses atrás, la intervención de la 42. Una serie de instituciones fueron a hacer un levantamiento en lo que se conoce hoy las comunas, las 42. Prácticamente se ha convertido como una especie de comuna. ¿En qué quedó? Porque ahí sigue corriendo el romo por lo contenedor. Sí, pero estamos trabajando ya. Sí, el romo lo contenedor. Están los martes románticos. Ah, sí, que digo teniendo. Ponen baladas en la 42. Sí. Sí, los martes románticos. Dijo, ¿cómo que se llama? Lo dijo aquí Linares, Rafael Linares, que él va todos los martes y bailan y todo ahí solamente si martes románticos en la 42. Ahí van y nada más se baila baladas ese día. Pone nada más baladas, la gente saca sus sitios, baladas nada más. Y lo demás día vuelve de embow, el teteo y demás. ¿Cuál es el proceso? ¿A qué nivel está la intervención a la 42? Hace ocho meses iniciamos una mesa de trabajo con todos los actores de la 42. Las figuras alrededor de la cultura, del deporte, de la dirigencia social, deportiva, política de la zona. Hemos hecho una mesa interinstitucional. Ahí está en esa mesa con nosotros el Ministerio del Interior, está la Alcaldía del Distrito Nacional, tenemos al Indotel, voy a explicar por qué, y otras entidades de vocación social. Nos hemos pasado meses articulando la intervención porque no es tarea fácil. Sabemos que es una zona bastante comprometida y que ha tenido de manera permanente la denuncia social de todas las cosas que ocurren en ese populoso sector de Capotillo. En el mes de diciembre iniciamos la parte de remoción de algunas viviendas en la zona. Como no podíamos intervenir formalmente en medio de la Navidad, nos acogimos en esos días finales de diciembre para un aspecto de la intervención, que es el mejoramiento de viviendas, comenzarlo por ahí. Yo estuve la pasada semana donde formalizamos la intervención. Nosotros vamos a sustituir las aceras, las vamos a adoquinar, vamos a soterrar parte del cableado, de ahí la presencia del Indotel con nosotros, junto a las prestadoras de servicio. Gran parte de la marraña de cables que vemos ahí es de telefonía. Ya muchos de esos cables, por un tema de tecnología y de avance, ya ni siquiera se utilizan. Vamos a mejorar toda la visual. 141 casas y negocios habrán de ser reestablecidos, mejorados por nosotros. Vamos a desarrollar arte público a lo largo de 800 metros de la 42 y vamos a votar la zona del primer centro de innovación cultural. En esa mesa de trabajo se estableció como uno de los elementos más representativos o una de las inquietudes más fervientes de la 42. es tener un lugar donde formar los jóvenes en materia cultural y artística. Ahí hemos encontrado mucho talento para el canto, mucho talento para la comunicación y entonces estamos fusionando en ese primer centro la cultura con la tecnología. Fíjense cómo estamos aquí en un modelo multimedia que ustedes proyectan en distintas plataformas digitales. Ese centro de innovación cultural no solamente va a tener las clases para los jóvenes, sino va a tener un pequeño estudio de grabación para los primeros artistas, las primeras grabaciones y un estudio de podcast para la nueva generación de comunicadores. Eso lo vamos a replicar en otros puntos del país y en eso consiste este primer programa piloto. Lo estamos haciendo por tramos con el acompañamiento de la comunidad para que en efecto vean que es posible ir cambiando la condición y el ambiente. Uno como ciudadano, y a ustedes le pasa, pueden tener algún nivel de inconducta en Santo Domingo o se van a un semáforo en rojo o tiran desperdicio en la vía pública. Se montan en un avión, llegan a Miami y no lo hacen. Sí, sí, sí. Y es el mismo individuo. Entonces la condición, el ambiente va condicionando a la gente. Entonces también esa transformación urbana que no se quede solamente en una transformación cosmética, sino que ayude a que los jóvenes puedan formarse y que podamos explotar también y proyectar lo bueno que existe en esa zona. No todo es teteo, no todo es consumo de drogas, no todo es delincuencia. Ahí hay gente muy honorable, trabajadora, que tiene una vocación de servicio importante, que tiene compromiso social con la 42 y estamos trabajando con ellos también para ese nivel de transformación, que repito, es un piloto que queremos replicar en otras zonas de la capital y del país. ¿Por qué, Roberto, si tú, cuando ejercías más tu labor desde el punto de vista artístico, no político y por consiguiente la hacía de actor, tú nunca interpretaste a mujeres ni a pájaros? ¿Por qué? No, no estás loco. Yo estoy pensando que se conocían. No, él nunca interpretó pájaros, nunca ha hecho de pájaros. Pero yo te he dicho lo de pájaros, no es pájaros. No, 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 obviamente yo no hago de pájaros, no tengo las condiciones. No, porque a mí no me sale eso tampoco, yo no tengo gracia. Pero nunca te he visto, y a Roberto lo vimos en los programas viejos, que ha hecho a Roberto Padre de mujer con su bigote. Con su bigote, no. Bueno, pero ¿qué ocurre? En el año 2005, para esta fecha, nosotros estrenamos en el teatro, ¿qué sexo prefieres a ver? Exacto. Y ahí yo hacía de un amanerado. Y te partía y todo. Sí, durante toda la obra, la gente entendía. Pero tú la viste la obra, la gente entendía, la puedes juzgar, hicimos 31 funciones en el Teatro Nacional, sala principal, tanto Santo Domingo como Santiago, nueve fines de semana. Y ahí yo era muy amanerado. A lo largo de la obra se entendía que yo era homosexual. Y una de las preocupaciones de mi padre, Cuquín Victoria, era que el niño le había salido homosexual. Y él tenía ese dolor porque a través del mejor amigo, Luis José Germán, ese sí lo hace. No, no, no. A la perfección. Hace un pajarazo. No, no, no. Así no. Y fue duro. Entonces. Gay, bueno, gay es muy popi. No, no está bien. Nosotros hacemos, digo ellos, los debaratados hacen de pájaro. Bueno, ok, pero entonces eso mezclado con mi tío, un alcohólico, Irving Alberti. Sí. Oh, mire. Sí. Y entonces esa era la dinámica en la obra, pero fue el único papel con esas características y confieso que funcionó bastante bien a los fines del teatro. Pero nunca has hecho de mujer. No. ¿No te gustan las personas de mujer? No, no creo que tengo. No, que nunca los hemos visto disfrazados de mujer. Se te acusó de que tú para ir a los pueblos, por ejemplo, a Boichío, a Eliapini, y en todas esas zonas que ahora tú vas por ahí, que tú te ibas en helicóptero y empezaron unas páginas a acabarte que tú, no sé si tú lo llegaste a ver, pero hay cosas que sí. O sea, ¿qué tú tienes que decir de esas acusaciones? De que tú estabas utilizando helicópteros para... O si es verdad que te ibas en helicóptero. Exacto. O si es verdad. ¿Y por qué? ¿Cuánto costaba el alquiler del helicóptero? Bueno, por ejemplo, hemos ido en algún momento a la zona fronteriza con los colaboradores de la Fuerza Aérea, por ejemplo. Ok. Hemos tenido responsabilidades en el cordón fronterizo por un tema de lógica y de dinámica, más que quejarse porque uno utiliza un helicóptero. La gente debe concentrarse en que queremos eficientizar el tiempo para servirle a la gente. Y lo voy a poner en un ejemplo práctico. Si hay una labor institucional que hay que hacer en Pedernales o en Elías Piña, usted va a tomar su día, cinco horas para ir, cinco para venir, diez horas. Entonces no se trabajó ese día porque en carretera se fue el tiempo. Entonces, ¿cómo usted le rinde al pueblo dominicano? Hay versiones distintas en ese sentido. No es el capricho de... No es a pasear que usted va. Hay acciones puntuales en un momento determinado, y voy a poner ejemplos lógicos aquí. En un momento se cerró la frontera. Todos conocimos el pasado año la decisión del gobierno de cerrar la frontera. Nosotros estuvimos designados por el presidente a trabajar en Elías Piña. Hubo que ir en una sola semana tres veces a Elías Piña. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, en términos prácticos, una cosa es que estemos políticamente cuestionándolo y criticándolo todo, pero verdaderamente no es por placer. Es por un asunto de eficientizar el tiempo. De lo contrario, no habría manera de garantizar a esa zona un buen desempeño. Pero eso no es exclusivo de este gobierno. Eso ha ocurrido en todos los gobiernos porque hay zonas excesivamente apartadas. A partir de ahí, utilizamos los vehículos y hacemos el transporte en cualquier parte del país. Pero creo que ese no es un elemento de discusión porque verdaderamente esa zona es muy distante, es muy marginada, históricamente se ha sentido olvidada por los gobiernos y aquí estamos dándole atención. Pero cuando esos casos puntuales existen, realmente, compañeros, tenemos que buscar alternativas. Se ha dicho que el gobierno tiene frenado unos cambios que tiene que hacer, pero que son dolorosos y que eso conllevaría una gran cuota política. Y es el caso de la reforma fiscal, que hay que hacerla porque aquí no hay cuarto. Aquí no hay cuarto ni para darse un trago. El gobierno no tiene un chele. Todo lo que tenemos que estar resolviendo está para comer un chicle, para coger un préstamo, porque necesitamos los cuartos. Pero hay una reforma inminente que hay que hacer fiscal, pero se dice el gobierno la está frenando para hacerla después. Viene Luis, gana, revés, van. Y aparte de eso, revisar algunas leyes, algunas excepciones que se están dando para reformar todo y venir hermanazos de allá para acá. Es así. Todo eso está frenado para después que te lo vamos a grabar. Si después la dice lo contrario, se está realmente frenando una serie de medidas que hay que hacer inminentes, pero que por asuntos políticos no se hacen ahora. Arrolla. Excelente. Estamos en este momento. Estamos en este momento concentrado en la campaña municipal. Tendremos la campaña de mayo. Vendrá un nuevo gobierno constitucional. Sí. Y si las circunstancias lo ameritan, esa u otras conversaciones llegarán, pero no aplicaría ahora. Aplicaría un nuevo gobierno. Viene, pero se va a aplicar. Luego de reafirmado que se dé la reelección, asume el mismo Luis. Van a salir todas esas esas medidas que no se toman ahora por un asunto político. Sí o no. El dado del asunto. Yo no estoy, yo no estoy y no formo parte del equipo económico del gobierno y no podría certificarte una declaración en ese sentido. Salió de abajo. Lo único que te digo. Pero existe la posibilidad. Lo único que te digo es que estamos en el marco de la campaña municipal. Estamos en el marco posterior a esta campaña, a la campaña de las elecciones generales. El gobierno sigue trabajando. La acción social del gobierno, que es el área a la que pertenezco, sigue trabajando y brindándole asistencia y acompañamiento a las familias vulnerables del país. Y en eso estamos. Bien, dos preguntas financieras. Y te quedate con forma. Tú sabes que no, que no hace tiempo uno puede hacer preguntas así, porque ellos tienen una respuesta todito. Ellos se juntaron para eso, para Alisa, Carolina, Noo, el Yayo todito. Claro, te quedate. ¿Cuánto tú ganas? Ah, no, no, me miré así. Dime. ¿Cuánto tú ganas y qué presupuesto tienen ustedes ahí en Propep? El presupuesto puedes buscarlo. No, pero dímelo. No importa, dile a la gente que está en Europa trabajando y está oyendo este programa. Están fregando. La información. Sal de ella. Sal de ella y dile cuánto es. Tu data es ilimitada. No, ¿quién tiene tarjetita? Sí, hombre, dale, ven. Ahí está en el portal, puedo decir. ¿Pero cuánto me ayuda? Puede decir, ahí está el portal. ¿Mensual o anual? No, no, no. Es un presupuesto anual. ¿Cuánto ustedes lo dividen? Está contenido del presupuesto general de la nación. Sí, pero... Está ahí. Pero dí. Y entonces... ¿Eh? Pero dí. Sal de ella. Sal de ella. Esa es más incisiva. Sal de ella. Dile un número. 500, 2 mil millones por año. 2 mil millones por año. ¿Y lo gastan? Hay una ley de gastos. Está bien, pero espérate. ¿Le aumentan ustedes cuando vienen esas lluvias, verdad? Hay una ley de gastos. Ok. Ley de gastos. Ok, espérate. Cuando viene... Porque si es una ley de gastos, te ordenan a gastar. Sí, entonces... Ley de gastos. Ok. Que en este caso no sería gastar, sino invertir. Claro. Ok. Pero es un gasto. Aunque tú lo hagas con conciencia, hemos mejorado en estos años la calidad del gasto. Eso. Verdaderamente. Y eso lo estamos trabajando. Entonces me imagino, no sé qué hacen en esas situaciones, porque ya ustedes tienen ese presupuesto establecido para esta obra, para esta obra, para esta obra. En estos casos como noviembre 22, noviembre 23, esos desastres, ¿qué hacen? Te dan una partida. Hay, el presupuesto contempla unas reservas para emergencias, es una cuota del presupuesto nacional que en una situación de calamidad pública, como lo que ocurrió el 4 de noviembre de 2022 y el 17 y 18 de noviembre de 2023, nos acogimos a un decreto de emergencia. Ese decreto de emergencia permite acceder a esos fondos de emergencia y de manera puntual donde haya ocurrido la calamidad, entonces se focaliza. Como lo del 17 y 18 de noviembre ocurrió en gran parte del territorio nacional, entonces el decreto fue abierto en todo el país. Te pongo el ejemplo de la tormenta Franklin, de la tormenta Franklin del año pasado, ¿recuerdas? En agosto del pasado año, el 23 de agosto, si mal no recuerdo, tuvo un gran impacto en el gran Santo Domingo. El decreto de emergencia estuvo focalizado en el gran Santo Domingo, las acciones. Cuando ocurrió la explosión en San Cristóbal, todo el esfuerzo del gobierno y el decreto estuvo confinado a San Cristóbal. Entonces, todas las acciones que el gobierno desarrollaba en función a ese decreto eran específicas al lugar donde el propio decreto indicaba. Entonces, esa es la manera de interactuar en momentos de circunstancias apremiantes y especiales. ¿Y cuánto tú ganas? ¿Tu sueldo? Eso no es una pregunta. Sí, se lo preguntamos a todo el mundo eso, aquí a todo el mundo, a todo el mundo, por ejemplo. ¿Pero es que tú ganas con eso? Porque tú eres un servidor público, porque la gente tiene idea. Pero es que eso está en los portales y ahí la gente lo ve. No importa, aquí vengan y dicen 300, 500. No, pero imposible. Sí, lo dicen. No, pero eso la gente lo puede ver. Honestamente, ahí me acojo a lo que dice el portal. Ok. La gente lo puede ver porque eso es público. Es el pueblo dominicano que le paga a sus servidores para que rindan. Es correcto. Eso es así. En estos días salió, incluso tú fuiste de los portadores, autoportadores de tu propia noticia, la posibilidad que luego de pasar la campaña municipal, pues tú te integrabas a Más Roberto. Mucha gente lo ha interpretado como que, guau, qué coincidencia. Se incorpora al programa, Más Roberto, y también como refuerzo el boli. Porque la gente ha entendido que casualmente también viene para la televisión. Jochi. Jochi. Y como que, guau, hay un calambre. Se sintió el calambre. Viene el ki. Guau, vamos a reforzar porque Jochi no puede hacer un hoyo. Es así. Esa es la razón por la que tú vuelves otra vez a Más Roberto. Porque dices, espérate, Jochi. Me va a hacer un abullo, un ruido. Y por eso es tu reincorporación luego de la campaña. Yo soy un admirador de Jochi Santos. Desde entrada. Es una persona muy querida por el pueblo dominicano y desarrolla una labor en los medios, en el entretenimiento, sin duda, formidable. Yo he mantenido a lo largo de este tiempo mi trabajo en la política, en la administración pública, y he estado grabando contenido para Más Roberto. O sea, que yo he estado permanentemente en conexión con la audiencia de Más Roberto. Lo que habíamos establecido era que, como todas estas semanas he estado en el marco de la campaña electoral, existe una especie de intermedio entre las dos campañas, que es el mes de marzo. Terminan las municipales y entonces se conecta un periodo de dos o tres semanas sin campaña y se activan las elecciones generales y luego esas elecciones generales y esa campaña nos va a llevar por todo el territorio nacional y no voy a hacer presencia los domingos. En ese intérvalo de dos o tres semanas coincide, que es el mes de marzo, y coincide con la salida a nueva vez del programa de mi querido y admirado Jochi Santos. Pero no es una política. O sea, tú estarías tres semanas. Bueno, es una política dirigida a que viene una competencia. Yo inclusive participé y yo creo que todo surge por una chance que utilicé en el mismo golpe con Jochi, diciéndole a Jochi, entonces Jochi tú vas a competir con Albert Mena. Y él me respondió que era Albert Mena que iba a competir con él. Entonces me preguntó si yo le había dejado el programa a Albert y todo lo demás y le expliqué más o menos qué ocurría. Venimos realmente con un cambio de escenografía. Ya eso estaba desde el año pasado y ha coincidido de una u otra forma. Se suma la chance en su programa y eso activa el hecho de que la gente le ponga atención a que yo regreso al programa. No he dejado de estar en más, Roberto. Voy a ir al estudio dentro de las posibilidades para darle un poco de calor al programa. Pero la esencia del programa se mantiene, el nagüero. Bolli ha estado yendo y viniendo de una u otra forma. ¿Y Bolli bajo cuáles condiciones? No, viene Bolli. Bolli va a presentar. Bolli ha hecho un recorrido importante en distintos puntos del país, promoviendo, estimulando a emprendedores. Nosotros vamos a presentar historias semanales de emprendedores como una manera de estimular. ¿Eso vuelve con los consejos del Bolli? No, no, no. Modo alguno. No, no, modo alguno. Y Bolli está en el marco también entra o entraría muy pronto en el marco de su campaña, de su reelección como diputado. Va por la boleta nuestra, el Partido Revolucionario Moderno, la sin inscripción número 2 de Santo Domingo Oeste. Por tanto, tendrá también mucha labor de carácter político, de campaña electoral. Y entonces es una labor hasta cierto punto intermitente, pero la estructura, además, Roberto continúa, continúa la estructura del cine. En abril vamos a estrenar Coma Profundo, donde tenemos a Manolo Zuna haciendo un papel dramático. Tú, Manolo. Un doctor sin risa. Ay, sí, yo te vi en ese corto. Sin risa, sin humor. Sí, sí. Un papel serio. Lleva el hilo conductor de una historia fascinante, con Pepe Sierra como protagonista. O sea, que no te vamos a perder en el ambiente artístico. O sea, tú vas a seguir haciendo tu cine, tu teatro. O sea, imagínate, tú que me has recuperado 20 años después, que me habías perdido. Y ahora estamos aquí de nuevo. El gran reencuentro. O sea, el gran reencuentro aquí. Yo entendía, como tú dijiste en una entrevista, que tus energías... Y siguen así. ...y tus 24 horas están dedicadas a la política. Es así. Y tú, o sea, 24 horas un día. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer para lo otro? Es así. Entonces, ¿cómo? Todo lo que yo pienso, respiro... Es política. ...y estudio, todo está asociado a la política. Aquí. Si es política, si es historia, si es economía, si todo es vinculado a la política. O sea, que tú vas a dejar un equipo... Lógico. ...para los programas. Para que sigan los programas, para que siga el cine, pero yo en la política. Vamos a meter a Manolo en ese equipo. ¿De qué? Del cine, del cine. Del cine. Manolo del cine, Manolo, el hombre del cine. Ahí venimos con unos proyectos para que él asuma y... Oye, Manolo. Lógico, tiene que asumir. Es lo correcto. Es lo correcto, lo que manda el Manolo. Y es verdad que tú estás haciendo como un burot de talentos que apoyan al PRM. Como un equipo, un Dream Team de talentos, donde está, por ejemplo, el Nagüero, donde está Manolo, donde está, ¿cómo es que se llama? Albermena. Y la chica... Ellos apoyan al partido en algún momento determinado. O sea, a Luis, básicamente. Sí, por ejemplo, Albermena tiene una vinculación muy estrecha con Carolina Mejía. Y eso no es creado por nosotros. El Nagüero ha tenido vinculaciones, que si el Banco de Reserva, que si la Dirección General de Guadalajara... Digo Astacio. Digo Astacio, por ejemplo. Y no tienen una vinculación directa con nosotros. Manolo es un libre pensador. Sí. Yo mantengo al margen. Sí, él se mantiene al margen. Lo mío es aquí y allí. Aquí y en Chocuera. Al margen no, porque tú has dicho públicamente que tú apoyas. Ah, no, no. Sí, simpatizo por Luis. Sí, simpatiza. O sea, él lo dice. Claro. Él lo dice. Y le asiste el legítimo derecho de tener y tomar parte. ¿Por qué Anabel no está en el show perfecto? No, porque él dijo que no se podía repetir. Sí, pero no queríamos repetir el elenco. Ya tú sabes. Yo soy el dueño. El jefe lo tiene repetir. Yo soy el dueño de la orquesta. Tiene que repetir. Tú sí. Yo sí, yo puedo. Sí, él sí. Además, ella, ella, debo reconocer que ha recibido muchas ofertas, pero se ha mantenido aquí. Sí, he recibido muchas ofertas. Y muchas ofertas, pero sacándome de aquí, huyendo a toda la gente. Sí, por favor. La oferta. Sí, sí. Se ha mantenido aquí generándome la presión de que voy a tener que ponerle un aumento de sueldo. Mil pesos. Tú no tienes que decir eso públicamente. Tú no tienes que decir eso públicamente. Mil pesos. Importante, importante. Porque tu esposo no sabe que tú vas a recibir un aumento de sueldo. No, porque uno sale de aquí, tú sabes. Ok, ok. La gente va a subir. Tú sales con efectivo de aquí. No, pero la gente puede asumir eso. Tú no es que yo te lo va a dar en efectivo. Roberto, gracias. Un gusto, Manolo. Gracias por esta entrevista histórica, ¿verdad? Manolo. Primera vez que yo entrevisto a Robert. ¿Es verdad? Primera vez que yo entrevisto. Sí, primera vez. Wow. Primera vez. Espero que sea la primera de muchos. Y yo también, creo. Yo te auguro, Manolo, muchos éxitos en esta etapa de tu carrera. Tú estás en una etapa muy interesante. Tuve la oportunidad de conversar en estos días con Jorge Chalhú. Y hablé mucho de ti en su podcast. Jorge Chalhú. Le debo... Sí, sí, sí. Hablé mucho de ti en ese podcast porque me une un vínculo de afecto, de cariño con Manolo de hace muchos años. Cierto. Y ver este desarrollo que lleva me hace sentir inmensamente feliz. de ver cómo te desarrollas y lo haces con un nivel de eficiencia importante. Tanto en la radio como en este espacio. Que siendo tu nombre del entretenimiento y del humor, has conectado bastante bien con la política. Sí, gracias a Dios nos ha ido muy bien y hemos encontrado mucho un nicho. No lo voy a decir porque, de verdad, tú estás con demasiado lucha por ese dinerito que te están dando. ¿Es esto? ¿Es qué? Ya, ya me pasó el sueldo tuyo. ¿Te quitaste eso, pues? Ya. No, Roberto, no, de verdad. Háblate con Luis, mire. No, imposible. Aumenta ese sueldo. No, es que yo no estoy... Póngame algo más. No, no, no. No. Póngame algo más. Es verdad. Recuerda. Lázate a diputado. No. Que tú ganas. ¿Quién era más diputado? No, ¿cuánto es que hay ahí? No, Anabel. Menos de 500, pero por mucho menos. Anabel, 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 tenemos una gran boleta de diputados. Servidor público de verdad, mi hermano. Tenemos una gran boleta en las distintas circunscriciones electorales del país. Tenemos una gran boleta senatorial en todo el territorio nacional. Y Luis Abinader, que va a ganar en primera vuelta el 19 de mayo. El 70%. ¿En primera vuelta, Roberto? El 70% de los encuestados entiende que tendremos solución de primera vuelta. Esto amende a las votaciones. Y ya el presidente está rondando entre el 58% y el 62% de favorabilidad. Y tendremos solución de primera vuelta el 19 de mayo. Para que el cambio siga y sigamos transformando la República Dominicana. Bien, para que puedas comer. Ah, ¿no lo va a brindar hoy? Bien, voy a brindar un hito en la historia, ¿no? No, yo no puedo decir eso. No, yo no puedo decir eso. Yo te lo digo para que lo diga tú. Tú eres muy, sí, Manolo, es muy desprendido. Muy bien, gracias. La verdad. Roberto, gracias, señores. Éxitos, Roberto Ángel. Igualmente. ¿Ya no se te puede decir, Robertico? Como tú quieras. Ya tenemos un... Ya nos perdonamos, Anabel. Yo te perdoné hace mucho. Yo te perdoné a ti también. ¿Estamos perdonados? Estamos perdonados. Ay, qué bello. Son nuevas criaturas. Qué bueno, señores. Estamos aquí, Politiciano RD.